Y esto va especialmente para mi abuelito José González Bailele, suavecito Y esto va especialmente para mi abuelito Y esto va especialmente para mi abuelito Y esto va especialmente para mis padres Epifanio González y Faustina Santillán Y gracias por su apoyo Y seguimos adelante Y saludos para Rogelio Ramírez y Raúl Ramírez ¡Claro que sí! 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 ¿Qué es lo que más te ha visto en el mundo? ¿Qué es lo que más te ha visto en el mundo? Que quita ojín, debí caerse, debí está ojín, debí está ojín, que quita ojín, debí está ojín, debí está ojín, debí está ojín. Que quita ojín, debí está ojín.